Buenos días, chicos. Vamos a comenzar, ¿no? Por favor, activen sus cámaras. Vamos, chicos. Vamos a realizar la oración de la mañana. Tenemos que estar atentos. Hay algunos que no están activando sus cámaras. Eso, muy bien. Aquí ya están activados. Ya, muy bien. Aquí ya Neymar tiene que activar. Ya, vamos a realizar la oración de la mañana. Por favor, estén todos atentos. Vamos a realizar la oración de la mañana. Como ustedes saben, estamos en noviembre, el mes de todos los santos. Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. También vamos a orar para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Para que también, por intersección de todos los santos, haya la violencia en nuestro país y en el mundo en el mundo. El día de hoy vamos a tratar el tema número cinco. San Pedro de Verona nació a finales del siglo XII, fue un gran predicador y combatió en Catarina. Por fidelidad, a su misión fue martirizado en Parlasina. Es el primer mártir dominio. Vamos a leer una pequeña síntesis geográfica, fiel hasta el final y dispuesto a dar la vida por la fe que había dado sentido a su existencia. San Pedro de Verona fue el primer mártir de la orden de predicadores. Nació en Verona a finales del siglo XII. La mayor parte de su familia era adicta de la elegiría catálica. Sin embargo, desde su pequeño, desde el pequeño, pues mostró especial afinidad e interés por la fe de la iglesia, a pesar de la oposición de muchas familias. Conoció a la orden de predicadores negra que estudiaba en la universidad de Polonia. Tomó el hábito dominicano en 1221, poco antes de la muerte de Carlos Domínguez. Su actividad apostólica se desarrolló principalmente en Milán, donde fundó en 1234 las sociedades de fe y cofragias de Marín. Predicaba y organizaba debates públicos con los cátaros en varias ciudades italianas. Fray Pedro fue nombrado indiscriminador de Milán y como por inocencio cuarto. Sin embargo, su participación en tribunal ha sido disorcionada a lo largo del visor. Dejo de tener los rasgos de muchos indiscidores posteriores a él, Pedro de Verona, según ha testiguado en su contemporáneo, siempre profesó el principio. Hay que persuadir a la fe, pero no imponerla. El rápido culto que se respondió después de su muerte demuestra la fama de santo y predicador evangélico que poseía en la tradición. La oposición a la predicación de Fray Pedro por parte de sectores afines a la herejía iban a aumentar. Fue martirizado el 7 de abril de 1252, mientras se encaminaba desde el Como a Milán. Más tarde, su asesino se restituyó del crimen y acabó ingresando a la OE de Precadores como hermano operador. ¿Qué nos dice hoy? San Pedro de Verona nos recuerda que la fidelidad es posible. Ante la facilidad que nos ofrece la cultura contemporánea de descartar proyectos y personas, La vida de este santo nos propone el amor y el y la pasión que nos entrega a aquel que es capaz de darnos la felicidad que nunca se ha dado. Gracias. 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 Y ahora vamos a orar Parde nuestro que estás en los cielos. santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino a la que tu voluntad en la tierra como en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y para despedirnos Sagrada María vuestra esclavo soy con vuestra licencia pasar este día no permitas madre mía por su inmaculada confesión que caiga el pecado mortal y muera sin confesión por como mi buena madre dame tu santa bendición se la recibimos todos desde el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y una lluvia de bendiciones en este hermoso ya vamos a tomar la asistencia por favor estén atentos Barreiro presente Estrán presente Jorge presente Dueñas presente Pinosa presente Luciana García Lani presente Martínez 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 presente presente Miriam Mera presente Montaño presente Olvera presente Ortega presente Miss es que se conoce un programa presente Miss Cali Pata Pazmiño Peralta Peralta Quintay presente Miss Oso presente Piroz Amici Pepe Rivas presente Miss Rodríguez presente Miss Tumba presente Miss Verónimo presente Zambrano presente María de los Ángeles Gijalba Peralta José Luis Peralta es que no podía tener mi micrófono ni la cámara así que me conecto y me volví a conectar y ya por fin Sí, aquí está mi amor Peralta Miss Ode Ode que me dice presente por el chat Dale coloque a la cuchara Entonces por favor tienen que tener activado su cámara ya por favor ingresen a la plataforma el modo ya todos han ingresado a la plataforma el modo ya entonces ya está habilitada la prueba para que ustedes comiencen a realizarla no pueden tener no pueden tener no pueden tener las cámaras apagadas por favor estamos realizando la prueba ella no puede apagar la cámara por favor mi mamá aparece la prueba ya ya le voy a revisar no puede apagar no puede apagar la prueba también a mí no me aparece la prueba a mí tampoco me aparece la prueba mi amor mí tampoco Ya, mi amor, espérame un segundito que ya les voy a revisar. Sí, también un poco. Sí. Sí. Ya, ya les voy a revisar. Sí, ya me salió la prueba. Ya, ya, mi amorcito, yo les voy a revisar. Sí, a mí tampoco me salió la prueba. Sí, a mí tampoco me salió la prueba. Sí, a mí, ya me apareció. Ya voy a revisar. Sí, espérame un segundito que ya les voy a revisar. Espérame un segundito. Por favor, a los que todavía no les salió la prueba, espérame un segundito que ya les voy a revisar. ¿Algún problema de mi charla? No, no. Mi, lo que dice Piqué, ¿por qué dice la seguridad de la tarea de todos? ¿Qué hay que hacer? Ya, ya les voy a explicar. Déjenme primero revisar a los niños que no les han salido. Espérame un segundito. Solo déme un minutito y iré revisando a Fernando. Mi hija, a mí tampoco me sale. Mi hija, a mí ya me salió la prueba. Ok, mi amor. No, mi hija, a mí ya me salió la prueba. No, 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 no. No, 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 no A mí tampoco me sale la prueba. Estoy revisando de los niños de Pacaso de Río. Sí, a mí no me suele. Ya, espéreme un ratito que ya estoy revisando. Sí, mi mamá me se ha apagado. Sí, a mí tampoco me sale. Ya, dígame, Brianna, yo la estoy revisando aquí. ¿Qué tiene? A mí tampoco me sale, mis. Estoy revisando aquí, ya está. Mis, no me sale la prueba. Dile quién eres. No sé si es peata. Mi a mí no me sale, Carlos López. Ya, Carlos López, estoy revisando aquí, ya está, Carlos López. Luis Ortega también está. Paredes también está. A mí, a mí no me sale. Soy el lucero, no me sale. A mí, a mí no me sale. Me voy a hacer una montaña. A mí, a mí no me sale.